¡Suscríbete al canal! Y el participante agregado será Demi, esto fue confirmado por varias fuentes dentro de la WWE y ya se venía trabajando para un nuevo participante. Otro spoiler será la estipulación de la lucha por el WWE Championship, que fue mandado de alerta al parecer por la WWE y será una lucha sin descalificación con Eiji de refería especial obviamente. Y el último spoiler será el combate que abre el show y el que lo cierra, se espera que se abra con el campeonato mundial pesado y se cierre con el campeonato de la WWE. Bueno esto fue todo, revisen la descripción, suscríbanse si les gustó que se pueden venir más spoilers, denle like y comenta que te parecen estos dos spoilers. Saludos y adiós.